Bernardo, mire yo vine a pedirle que usted le diga aquí por la emisora a todo el pueblo de soplaviento que ya apareció el dinero por el cual acusaron a mi marido de desfalcador profesional y porque no lo dice usted doña Rufina no, no, como se le ocurre, yo que voy a ser capaz de hablar aquí por... no, yo no, yo no en Echos del Viento esto es un servicio de última hora última hora bien, esto antes de ser un servicio social es un acto de justicia se trata de nuestra queridísima veterinaria Diana Rivera aquí está su madre, doña Rufina quiero pedir el favor que se acerque y salude al pueblo ella quiere dirigirse a todos ustedes, les pido mucha atención hola yo solo he venido a decirles que don Alejandro Méndez ya recuperó todo ese dinero al que se le había perdido y por el cual habían acusado a mi marido Pedro Rivera quien resultó ser completamente inocente así es como algunos de nosotros sabíamos en contra del resto de la gente que lo acusaba Pedro es total y absolutamente inocente y así como yo he tenido la valentía de venir hoy hasta estos micrófonos de esta emisora a contarles eso a ustedes así estoy segura de que mi hija Diana muy próximamente vendrá a darles a ustedes otra noticia Bernardo, música no, es que no quiero que trates de disculparte conmigo solamente te faltó un poquito de amor para darte cuenta de la verdad pero no quisiste escucharme ni a mi papá tampoco Diana, lo que pasó no, no fue por falta de amor claro que fue por falta de amor y lo sigue siendo y eso de que no puedes creer que Débora tenga algo que ver en todo esto solamente me da a entender de parte de quién estás ¿qué quieres decir? lo que está claro hace muchísimo tiempo tú estás enamorado de esa mujer Diana, por favor ya lo sé todo ya sé que esa mujer está esperando un hijo tuyo solamente hay algo que quiero que te quede muy claro tú ya estás muy grandecito y ya es hora de que asumas tus responsabilidades porque yo ya asumí las mías estamos hablando de responsabilidades de asumirlas muy bien hablemos de eso tú estás esperando un hijo de Pablo ¿qué vas a hacer al respecto? Diana, yo solamente quiero que te veas en mi espejo que te des cuenta de las cosas ok, amas a esa mujer la adoras y por eso es que no te das cuenta de todo lo que está haciendo terminaste yo vine a pedir una disculpa y ya lo hice te pido permiso ¿puedo? sí, pasa Camila fuiste muy valiente no, solo hice lo que tenía que hacer te quería decir lo que hablé con Diana ella lo sabe todo mira Camila, yo creo que la culpa fue mía por no haber dicho todo lo que estaba no, no no se trata de eso Pablo hay algo más ¿qué pasa? encontraron el dinero que le robaron a tu papá ¿cómo que encontraron el dinero? ¿y quién lo tiene? Débora lo encontró al parecer lo tenía Luis Carlos o sea que Diana y yo estábamos a lo cierto digo, si el dinero lo tenía Luis Carlos evidentemente Débora tuvo que ver con esto bueno, por favor no me dejes eso yo, yo no quiero hablar de esto Camila tú sabes perfectamente qué clase de mujer es tu hermana y si tú te quedas callada es una forma de encubrirla cuidado yo quiero que me des tiempo para pensar, por favor ¿sí? Camila mira tu hermana es una mujer muy peligrosa Camila 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 ¿crees en el amor a primera vista? ahora lo hago y empiezo a leer en el juego del amor ya no bailo con nada en el juego y el dolor se quemaron mis entrañas y seguiré gustando aunque sé que estoy perdiendo en el juego del amor ¿qué voy a hacer, Elena? ¿qué voy a hacer? haga lo que haga nunca te voy a dejar de amar porque lo tengo aquí aquí en el corazón y sé que te hice daño sé que te he hecho mucho daño me arrepiento me arrepiento, Elena mil veces y siento que que estás ahí en esa cama por mi culpa señor juez una pregunta ¿el desgraciado que trató de convertir en prostituta a mi hija siga allá? sí, don Alejandro aquí está detenido y es cierto ¿qué tiene que ver con Miliciades Contreras? es su sobrino cuénteme ¿qué va a hacer con él? en este momento le estamos abriendo un proceso, don Alejandro ¿y lo va a trasladar a algún lado? tan pronto nos llegue la orden inmediatamente lo vamos a trasladar al penal de Arroyodondo allí es donde se consignan todos los acusados por trata de blancas necesito un favor muy especial no lo vaya a trasladar hasta que yo llegue voy para allá señor juez abrame por favor la celda y quiero hablar con el caballero no señor no lo dejen entrar Emilio ¿por qué estás tan asustado? yo solo quiero conversar contigo no me voy a dejar con este tipo señor juez ¿pero por qué? si él solo quiere hablar contigo sí, pero yo no y a mí no me interesa si le dices algo que yo quiero saber no le abro ¿qué quiere? Miliciades Contreras ¿tuvo algo que ver con esto? yo no sé nada bueno cinco minutos nada más señor juez no me voy a dejar con este tipo señor juez voy a estar en la oficina llenando unos expedientes espero no tener problemas ¿no? señor juez Emilio ¿cómo estás? ¿estás cómodo? ¿sí? maldito desgraciado te vas a pagar todo lo que le hiciste a mi hija y me vas a contestar si Miliciades Contreras tiene que ver en todo esto a mí no me ven con sus amenazas además yo no voy a delatar a mi tío y su hija en el fondo era una perra papá ¿qué le pasa? ay me siento mal hijo yo creo que es porque este herida no no ha sanado igual que la suya ¿quiere que lo lleve al médico? ay sí por favor es cierto vamos tranquilo ay ma hola me voy a contarles una cosa ay ay pero ¿qué hago Bernardo? ¿qué hago? se llama el médico cualquier cosa rápido tranquilo no ha ja no ha yo